Mírate, solo con sonreír le das sentido a mi vida Con tus besos has curado cada una de mis heridas Eres tú lo que tanto pedía, eres dueña de mis alegrías Mírate, así me gustas tan sencilla y sin maquillaje Lo que hay en tu interior para mí es lo más importante A tu lado me siento completo y no existe nadie que te iguale Afortunado, así me siento cuando tú me tomas de la mano Tenerte junto a mí ha sido mi mayor regalo Contigo todo está perfecto, eres lo mejor que me ha pasado Afortunado, así me siento cuando tú me dices que me amas Me has llenado el corazón solo con tu llegada Es una bendición besarte y despertar contigo en las mañanas Afortunado, así me siento porque estás entre mis brazos Mírate, así me gustas tan sencilla y sin maquillaje Lo que hay en tu interior para mí es lo más importante A tu lado me siento completo y no existe nadie que te iguale Afortunado, así me siento cuando tú me tomas de la mano Tenerte junto a mí ha sido mi mayor regalo Tenerte junto a mí ha sido mi mayor regalo Contigo todo está perfecto, eres lo mejor que me ha pasado Afortunado, así me siento cuando tú me dices que me amas Me has llenado el corazón solo con tu llegada Es una bendición besarte y despertar contigo en las mañanas Afortunado, así me siento cuando tú me tomas de la mano Tenerte junto a mí ha sido mi mayor regalo Contigo todo está perfecto, contigo todo está perfecto Eres lo mejor que me ha pasado Afortunado, así me siento cuando tú me dices que me amas Me has llenado el corazón solo con tu llegada Es una bendición besarte y despertar contigo en las mañanas Afortunado, así me siento porque estás entre mis brazos Mírate Así me gusta, es tan sencilla y sin maquillar Lo que hay en tu interior para mí es lo más importante Afortunado, así me siento cuando tú me dices que te iguales Afortunado, así me siento cuando tú me tomas de la mano Tenerte junto a mí ha sido mi mayor regalo Contigo todo está perfecto, contigo todo está perfecto Eres lo mejor que me ha pasado Afortunado, así me siento cuando tú me dices que me amas Me has llenado el corazón solo con tu llegada Me has llenado el corazón solo con tu llegada Es una bendición besarte y despertar contigo en las mañanas Afortunado, así me siento cuando tú me tomas de la mano Tenerte junto a mí ha sido mi mayor regalo Tenerte junto a mí ha sido mi mayor regalo Contigo todo está perfecto, eres lo mejor que me ha pasado Afortunado, así me siento cuando tú me dices que me amas Me has llenado el corazón solo con tu llegada Es una bendición besarte y despertar contigo en las mañanas Afortunado, así me siento porque estás entre mis brazos No sé porque estás entre mis brazos No sé aunque duro creo APLOS No sé realmente lo mismo No sé que lo quiero tai Quiero dar tu 그�owo